Es un mundo totalmente diferente, 197 países, pensaba que estaba prácticamente todo el mundo, de diferentes instituciones, más que nada privadas, con diferentes robots. La verdad es que el seleccionado argentino, en este caso fue Misiones quien lo representó, estuvo a la altura, que los reconozcan por su trabajo que venían haciendo. Ellos ya pisaron el mundial y ya eran reconocidos por todo el trabajo anterior de la Copa Robótica. Entonces es como que ya era otro el estar. Y cómo pudieron sobrellevar la primera racha, como decían los chicos, de los primeros partidos que no fueron quizá los mejores. Ellos pusieron lo mejor, ese día fue bastante tenso porque había que acompañarlos, que no decaigan, que no se desanimen, que no se pichen, como decíamos los misioneros. Pero jugaron bien, no fue bueno por ahí las alianzas porque no se respetaban la palabra, los acuerdos armados antes del partido, en el medio de la cancha se incumplían. Entonces son cosas que ahí ya no se pueden manejar y hay que jugar. Y prácticamente jugaron solos, solos en esos primeros tres partidos y yo creo que dejaron lo mejor. No se vio reflejado en los números, pero dejaron todo. Bueno, ¿y cuáles fueron los resultados de su participación? Es por ahí, la gente no lo entiende. Individualmente, a ver, esa competencia no se compite de a un país, se compite a cuatro, como contaba Marcos, o de a tres. Entonces, como país en el puesto 31 individual, pero como alianza en ese partido de cuatro en el séptimo. Es un excelente resultado. Es obvio que todos queríamos ganar, pero sabíamos que iba a ser difícil, que en la última ronda ya era prácticamente con China, tuvimos un partido, ¿por qué nombro uno solo? Porque son alianzas y siempre hay una potencia Singapur, Inglaterra, o sea, países que hace años que vienen trabajando todo este tema. Yo creo que los chicos estuvieron a la altura y más todavía. Hay mucho de suerte en ese mundial, sí, hay mucho de suerte, y bueno, juegan, es como todo, se gana y se pierde, pero yo creo que los chicos, Argentina quedó muy bien representada, tanto Educavot, que es la empresa que auspicio esto a los CIOs, como el gobierno de la ciudad, que también acompañaron, como la delegación misionera. Me considero una más del equipo, por eso te pongo que el gobierno de la provincia también acompañó, y sinceramente creo que la Argentina quedó muy bien posicionada, que no solamente en números, sino representada, como decían ellos, y lo destacaba el locutor, el que hablaba en inglés en las pantallas gigantes, y decía que lo que tenía el equipo argentino era la capacidad de diálogo, que resolvía todos los conflictos dialogando, y ponía ese temple, como contaba Marcos, de poder solucionar un robot, permitir que el otro confíe, porque hay que ver si yo te doy mi robot, que le puse dos meses para dártelo a vos. Lograban todo, lo lograron dialogando, y creo que ese es un ejemplo para la política también, a todos los que estábamos ahí, como los jóvenes nos están enseñando, o la imagen de Azul tomada de la mano con la nena de Emiratos Árabes, muy fuerte, con dos culturas diferentes, su velo, y abrazadas y tomadas de la mano esperando el resultado, jugándose todo, porque eran partidos de que si perdías ya te ibas, y la verdad que una enseñanza más allá de la robótica, yo creo que hay una lectura política impresionante también, que tenemos que ver, es el mensaje que nos están dando nuestros jóvenes, no solamente los jóvenes misioneros, sino los jóvenes del mundo, que quieren otro país, que quieren otro mundo, hacia dónde tenemos que ir, si la dirigencia no sabe leer esos mensajes, si no sabe interpretar las actitudes de los jóvenes, y hacia dónde quieren que vaya el mundo, estamos complicados. Bueno, y tras vivir esta experiencia, ¿qué mensajes te pudieron transmitir los chicos, por tener la posibilidad de vivirla, digamos? No importa el lugar donde nazcas, podés proyectarte al mundo desde cualquier lugar, creo que son el ejemplo mismo de que aún no importa, porque lo decían Marcos de los lugares, la gente se quedaba sorprendida, cuando Magalí contaba dónde vivía, que vivía en una zona rural, o sea, y la miraban, y no importa dónde nace ese, el talento, como dijo el doctor Arce, está en todos lados, lo que nosotros tenemos que generar son esto, oportunidades para que ellos puedan demostrar y posicionarse, y bueno, ahora continúa el gran trabajo post-mundial, obviamente, y las carreras que van a seguir, ¿no? Bueno, y en cuanto a eso, yo me imagino que tras un viaje de esta categoría, los chicos se llenan de ideas, vuelven, tras observar los proyectos del mundo, ¿no? ¿Trajeron nuevos proyectos? Sí, un montón, ahora no te puedo decir mucho, porque la verdad que fueron muchas horas de vuelo, también al principio ellos decían, llegamos, pobre, tuvimos la mala suerte, que los vuelos se retrasaron, es como que el universo al principio no estaba muy a favor, pero bueno, después las cosas se fueron solucionando, pero muchas ideas, como es la escuela de robótica, la escuela de robótica, los proyectos que tienen son de ellos, son ideas de los jóvenes, no sirve que nosotros proyectemos y escribamos proyectos que no satisfagan las necesidades de los jóvenes, así que va a haber, ya lo van a ir viendo, tenemos que sentarnos, tenemos que reunirnos, y por ahora, hoy, como les dije, permítanse disfrutar, disfrutarla, y dejen de pedir perdón, porque dejamos a la Argentina en un lugar muy bien posicionado. Este es el resultado de una política pública, pensada por el presidente de la Cámara, el ingeniero Rovira, en el cual, fijate vos que hace un mes aprobó el presupuesto, del año 2020, que es el que nos toca la fórmula que va a asumir el 10 de diciembre, en el cual un 27% es de educación, uno de los más altos países, en el cual está incluida esta escuela de robótica. La escuela de robótica es una escuela pública, de libre acceso y gratuita, sin límite de edad, desfilan más de 1.400 chicos semanales, y este es el resultado de una selección de misiones que representa a la Argentina, porque una selección argentina, y que hayan tenido una participación protagónica, con un séptimo, 81 puestos, yo creo que es una gran ventaja que tenemos los misioneros, uno tiene talentos, todos tenemos talentos, pero el punto son las oportunidades, yo siempre decía, yo me tuve en mi época que ir de la provincia para estudiar, hoy la provincia te da oportunidades, te da esto, te da, por ahí esta gente va a seguir el día, mañana la ingeniería mecánica, que es la de robótica, no es cierto, más de uno, no van a seguir trabajando en equipo, aprendieron a trabajar en equipo, aprendieron a triunfar en equipo, aprendieron a recuperarse, y esto realmente es un orgullo, junto con las leyes que ha otorgado la provincia, la disruptiva, emocional, digital, es una gran apuesta, y por último, yo decía, que son palabras del ingeniero, una de las grandes salidas, en esta crisis económica, social, política, que vivimos, es apostar a la educación, la educación, es una de las grandes salidas, para nuestros jóvenes misioneros. ¿Qué mensaje le pudieron transmitir los jóvenes, tras poder tener la posibilidad de vivir esta experiencia? Uy, qué bárbaro, ir a un país, donde no conoces a nadie, Dubái, tan lejano, y yo te puedo asegurar, que la mayoría de las elecciones, de los 198, que dijeron, la mayoría debe estar compuesta, por colegios, de elite, colegios privados, acá hay chicos representantes, escuelas públicas, del interior de misiones, lo cual le da mucho más valor, a esto, a lo que consiguieron.